colera don Guillermo Cavazos y desde la zona zapatera de México, León Arajuato, el abogado de la polémica del rey de los deportes y la fiesta brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero McCormick e Israel Trejo. JuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de JuanatosFM.net ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en una edición más de su programa Desde Cero. Ya no presumo nada, si me ven vestido de gala, pues bueno, ya me están criticando por acá los amigos de 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 esta mesa, pero bueno, pues hoy juegan las chivas, nada más y nada menos, esperemos que ganen. Buenas tardes, ¿Cómo están? Paco, buenas tardes. Todo bien, Gerardo, este, nos obliga la tolerancia y la pluralidad a recibirte con mucho afecto, Gerardo. Doctor, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, con el gusto siempre de participar con ustedes y con el placer de estar con un gran amigo. Muy bien, pues ahorita procedemos también a presentarlo. Martín, Martín, buenas tardes, bienvenidos, bienvenido, es el director de profesiones del gobierno del estado. Un gusto tenerte en esta ocasión aquí en cabina. Muchas gracias, Gerardo Rico, nuestro Paco Arenas y el doctor Rodrigo aquí presente. Gracias. Gracias. Bueno, pues se preguntarán qué vamos a platicar el día de hoy con el director de pensiones, perdón, de profesiones del estado. Házmela buena. Es el absus, es un reflejo exactamente. Como que diga bueno, ¿Verdad? Algo te llama, Gerardo. Así es. Martín, Martín Almadres, para quienes lo conocemos de hace tiempo, nos es familiar su nombre, en algún tiempo ejerciste como en periódicos, estábamos platicando ahorita, no me acordaba yo de tu paso por el occidental, pero sí del informador, donde coincidimos en algún momento en la redacción, que era una redacción enorme, por cierto, en aquellas épocas. Es Martín Almadres, es licenciado en letras y en administración, egresado de la maestría en literatura, becario de la Universidad Pompú, ¿cómo se pronuncia? Pompú Fabra, de Barcelona, España. Ha publicado poesía y ensayo de corte histórico y político. Ha sido presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Jalisco durante dos ocasiones. Fungió también como supervisor en el Fondo de Cultura Económica, organismo del gobierno federal. Se desempeñó como asesor en el gobierno de Tlajomulco. Fue secretario de la Comisión Edilicia de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara y ha sido director de turismo también en el propio, en el gobierno de Guadalajara. En la actualidad, pues, es director de profesiones del gobierno del estado. Bienvenido una vez más, Martín. Y para platicar, Paco, pues vamos dando paso a el motivo de la presencia del director de profesiones. En primer lugar, agradecemos que nos acompañen en esta emisión de Desde Cero, que es el programa de streaming de Papalot, el colectivo de mujeres que tienen como objetivo y como misión, brindarse ayuda mutua. El día de hoy, Michelle se disculpa por unas cuestiones de carácter profesional, pero sobre todo le envía saludos. Gerardo, el ejercicio profesional en cualquier estado implica una serie de formalidades que son importantes cubrir. el simple hecho de tener y disponer una formación académica, poder acreditarla, pero sobre todo la trascendencia del ejercicio profesional. ¿A qué me refiero cuando digo trascendencia del ejercicio profesional? Gerardo, el ejercicio de las profesiones nos lleva a ser tú, yo, este, cualquier otra persona, objeto de servicios profesionales. Una enfermera, un médico, como el doctor Rodrigo, requieren pericia, formación, no solamente, no solamente intuitiva, sino que esté formalizada y que esté perfectamente acreditada. De la misma manera, Gerardo, el escenario o el mundo de las profesiones se ha modificado radicalmente. El día de hoy agradecemos en este sentido el tiempo del maestro Martín Almades, que nos acompaña en esta tarde para compartir algunas reflexiones al respecto de los retos también de las profesiones en el siglo XXI. De seis meses a la fecha ha cambiado radicalmente el mapa en el desarrollo profesional. Tenemos una invasión tecnológica que ya platicaremos con el maestro, pero sobre todo es en este entorno que la presencia del maestro Martín Almades en esta tarde es trascendental y además nos trae buenas noticias que ya iremos avanzando, pero como la dirección de profesiones, muchos no sabemos los servicios que nos presta la dirección de profesiones, muchos profesionistas no sabemos cómo acudir a la dirección de profesiones y es fundamental para que en este estado, como en todos los demás, el desarrollo y el ejercicio profesional que se convierte en servicios para las ciudadanas y ciudadanos se dé en el marco de la normatividad, pero sobre todo en el marco de la calidad que requieren las ciudadanas y ciudadanos cuando demandan un servicio de un médico, de un odontólogo, de un abogado, de un contador, que por cierto el día de hoy maestro, felicitamos a las contadoras y contadoras en su día social, ¿no? Los que nos sacan de apuros ante el SAT. O nos meten en problemas, o nos meten en problemas, con todo respeto. Mira, mira, aquí el doctor. Muy bien, pues después de esta parte introductoria, Paco, preguntaría al director de pensión, oh, dale, al director de profesiones, ya, yo traigo pensiones del estado, no sé por qué. Se pone nervioso Héctor Pizano. Saludo Héctor Pizano, claro que sí. ¿Dónde estando tú, Gerardo, el maestro y yo? Preguntando, ¿cuáles son las funciones de la dirección de profesión? Sí, mira, primero muchas gracias por la generosidad de la invitación y, y evidentemente, ser respetuoso y tolerante ante la violencia que ejerce el doctor. ¡Gerardo! Pero mira, maestro, se neutraliza porque el bajo tiene un color más. Rojinegros, estamos aquí con rojinegros, por supuesto. Muchas gracias. Yo empezaría quizá, si me permiten, dando generalidades al contexto de qué es la dirección de profesiones. Sí, maestro. Es una dependencia que está como parte del organigrama de la Secretaría General de Gobierno y dado que la Secretaría General de Gobierno tiene como función primordial, pues, la gobernabilidad del Estado. La dirección que me honra encabezar se dedica a supervisar o a hacer la observancia de los profesionistas, es decir, que estos hagan su trabajo apegados a derecho y desde luego dentro de una ética profesional. Es en términos muy generales, pero hay tres ejes que la definen. Una de ellas es la coordinación siempre propositiva con las universidades que ofertan academia en nuestro territorio jalisciense. Desde luego, empezando por la universidad pública y con todas las universidades privadas. Y luego, un segundo eje de tres es la expedición de la cédula profesional estatal. Muy importante. Más que la licencia para poder ejercer. Muy bien. Y la tercera parte, que es la más, digamos, enérgica, positiva, que le da dinamismo a la dependencia, es la coordinación y regulación de los colegios de profesionistas. Ok. Estos que son, pues, son organismos de, con una figura jurídica, que es una asociación civil. Sí. Cuya principal actividad es la de actualizar en conocimiento, en tecnología, en pericia, a sus agremiados o a sus colegiados. De tal suerte que la vida académica colegiada prospera de manera organizada en el estado. Esos serán los tres ejes. Las universidades, la expedición de la cédula profesional y los colegios de profesionistas. Así es. Perfecto. Maestro, el entorno de las profesiones es dinámico, no es estático. Tenemos las denominadas profesiones clásicas o las llamadas decimonónicas, derecho, medicina, contaduría, y un amplísimo espectro con respecto a lo que la sociedad va demandando, Gerardón. Los servicios que demandamos en la década de los sesentas es diferente al siglo XXI y cada vez se hace más complejo. ¿Cuál es el entorno del desarrollo profesional? ¿Cómo lo ve la autoridad que tiene bajo su responsabilidad? El articular un desarrollo profesional de acuerdo a norma, pero sobre todo convertirse también en un factor que estimule el desarrollo profesional. Así es. Pues mira, la mayor demanda todavía en materia profesional es a lo que aspiran los jóvenes a estudiar una carrera. Siguen siendo de manera básica, pues derecho, medicina, contaduría, entre los más clásicos. Sin embargo, en los últimos tres años, diría yo, se va modificando el mapa, se va inclinando donde la participación de la mujer empieza a tener mayor presencia, ya no en estas, solamente en estas carreras, sino incursionando en las ingenierías. Y un punto importante ha sido y ha sido detonado por justamente la tendencia a estudiar carreras que tienen que ver más bien con las tecnologías de la información. Con las TI famosas. Es correcto. Y además se le suman factores que se ligan de manera directa con la economía. Es decir, actos como los sucedidos en Nuevo León recientemente, donde hay un imán de desarrollo económico importante que va a imantar todo el país, obliga a que las universidades repiensen sus planes de estudios, la pertinencia de poder conjuntar el desarrollo económico con la tendencia académica. Y en esa lógica, yo creo que tendremos en los próximos cinco años un crecimiento importante en esa gráfica de las ingenierías en general y de las tecnologías de la información. Mecatrónica, etcétera, etcétera. Y es que es increíble, maestro, porque por ejemplo, un ingeniero mecatrónico en el norte del país, pero en México todavía, puede aspirar a un sueldo de 90 mil pesos mensuales, inimaginables en cualquier parte del país. Y creo que a todo mundo cae bien que puedas ahora sí recuperar que el nivel de ejercer una profesión al menos te dé tranquilidad laboral y, por lo tanto, económica. Paradójicamente, a lo que comentas, Martín, aquí hay una situación. El pasado fin de semana se dio el examen de ingreso a la Universidad de Guadalajara, los que hacen regularmente dos veces al año. Y platicaba con gente del área de comunicación social de la Universidad de Guadalajara y me decía, bueno, pues es que lo que acabas de comentar, las carreras tradicionales, todo mundo quiere entrar a derecho, a medicina, contador público y creo que son las centrales. Fuera de eso, me decía, hay alrededor de 200, poco más de 200 carreras creo que está ofreciendo ya la Universidad de Guadalajara en todas sus áreas, en general, y me decía que el 50% de los aspirantes se concentra únicamente en estas carreras. Es correcto. Y me decía, bueno, es increíble que se les da la información a los chavos, pues todo mundo quiere ser doctor, todo mundo quiere ser abogado, todo mundo, y bueno, hay una amplitud de precisamente acá en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, ahí en Revolución, dice, quedan carreras a veces que quedan vacías, pero es la falta de información que no fluye hacia los chavos, los que quieren aspirar a entrar a la universidad. Y que todavía no es visible en lo laboral, porque tú cuando vas a determinar una carrera, piensas en algo que te guste, pero que también le veas futuro de trabajo, y cuando no conoces al lado a alguien que le haya tenido éxito profesional en esa materia, pues lo descartas, pero afortunadamente se encamina hacia la tecnología y las ingenierías, y las mujeres también, sin dejar de largo, porque hay que dividir esto por razones de género, en las áreas de la medicina y de la educación. Siguen ahí patentes y siguen siendo mayoritaria población. Ok. Hablaba usted, maestro Martín, de algo muy importante, la pertinencia y la vinculación económica, Gerardo. O sea, y les comparto, desde la llegada de una empresa de la industria aeronáutica a Querétaro, cedió debido a que existían dos universidades tecnológicas que podían soportar el personal calificado para poder establecer la inversión de una empresa de esta magnitud, y es así como la Universidad Tecnológica de Querétaro soporta el personal especializado. ¿Por qué? Porque la pertinencia laboral y la pertinencia profesional, Gerardo, deben de ir vinculadas. Hay un indicador en materia educativa que precisamente se llama pertinencia laboral, es decir, qué porcentaje de las y los egresados inmediatamente encuentran incorporación laboral y cuáles no. En Jalisco, lo decía el maestro, y es importante cómo todo se va ligando. Jalisco es el clúster a nivel nacional, Jalisco es el Silicon Valley de nuestro país, y por eso los números en materia de las disciplinas que tienen mayor demanda. Además de eso, tenemos el reto de que en la década de los 60, 70, no sé, ya en los 80 no, pero en los 60, 70, ser egresado de una carrera te garantizaba un futuro promisorio. Es había competencia, Gerardo, el mercado laboral te absorbía, te incorporaba y tenías esa incorporación que te daba, por lo tanto, distinción social, un futuro económico, maestro. El siglo 21 a tres décadas de eso, la realidad es muy diferente, Gerardo. Tenemos una enorme competencia profesional y ahí también es importante el factor que juega la autoridad que regula el desarrollo profesional. ¿A qué me refiero con esto? Nadie, no nos dejarán mentir, nuestras amigas y amigos que nos acompañan en esta tarde, de que tenemos un volumen importantísimo de supuestos profesionistas que ejercen de dudosa, de dudosa procedencia, no sólo sus documentos, sino su formación profesional. ¿Qué pasa, Gerardo, si caes en manos en una emergencia de una persona que presentó su título apócrifo apócrifo para incorporarse a ese hospital que te está recibiendo? No, nos imagínate, nada más. ¿Quién nos puede platicar? ¿Qué pasó en Tepa, maestro? Así es. ¿En Tepa? Tú, doctor, ¿tú quieres comentarte? ¿Hagada, doctor? Hoy pasó en Tepa, una mujer muy joven se interna en una clínica, se haudoclínica, para una liposucción. Ah, eso íbamos. Ayer por la tarde y en la mañana se la declaran muerta. Entonces, la persona que le intervino huye y casos como esos no son pocos de la regulación profesional pues a través de la cédula pero hay que pensar también en la supervisión de las clínicas, de los hospitales incluso de los hoteles que rentan salas para este tipo de intervenciones ¿hoteles? mira, por ejemplo, platicamos con el doctor Rodrigo hace un rato el prestigio que tiene Jalisco particularmente Guadalajara, Gerardo en materia de cirugía estética y que fortalece el turismo médico, como lo hemos abordado también aquí el tema del turismo médico maestro, pero como el colegio de especialistas en cirugía estética tienen una lucha permanente con los charlatanes ¿por qué? porque la ciudad tiene prestigio, Gerardo el estado tiene prestigio a nivel nacional e internacional te lo digo por muchas personas que vienen a nuestra ciudad a practicarse y el reto que tienen, y es reiterado los casos, como dice el maestro Martín en los que caen en manos de un charlatán yo recuerdo, me tocó trabajar con el maestro con Enrique Ramos en la Secretaría de Turismo era el encargado de comunicación social con el licenciado Enrique Ramos Flores ya fallecido hace algunos años y platicábamos mucho cuando se promovía precisamente el turismo médico en Guadalajara que se llegaron a hacer convenios incluso con algunas ciudades de Estados Unidos por la situación económica que pues aquí es más barato pero además son los mismos profesionistas el mismo médico que te opera aquí te opera en Houston así es por su prestigio así es, era un turismo que era incipiente en aquella época ignoro cuáles son las cifras en la actualidad pero Guadalajara se posicionaba estoy hablando de hace 5, 6, 7 años se posicionaba con turismo médico y era de las principales ciudades sino la principal a nivel nacional inclusive posicionándose a nivel de otros estados ahorita hay un aumento gradual máximo en el que la cirugía estética se ha ido implementando de que otros estados por ejemplo Sinaloa Michoacán en el que se vienen ellas para acá pero inclusive se ha visto en donde son menores de edad en donde clínicas apócrifas son contratadas para que no inclusive tengan expediente médico y en esa parte tenemos que hacer la diferencia en la parte del colegio de cirujanos plásticos y la diferencia con un médico estético claro porque es una gran diferencia y una línea muy delgada de un médico estético en el que es un se puede decir un posgrado o inclusive un diplomado a una especialidad médica académicamente el médico cirujano plástico reconstructivista es el facultado para poder intervenir quirúrgicamente en cualquier parte del cuerpo ese tipo de procedimiento y se deja contaminar el ámbito profesional por los que menciona el doctor Rodrigo que son los que estudian sí medicina pero luego una maestría en medicina estética o en cirugía estética lo que nada más los faculta para la investigación o para la docencia pero no tienen experiencia en quirófano no tienen la habilidad la destreza ni en conocimiento estos son los enormes son los que ves regularmente empleados en los spa o en estas clínicas que te quitan el cachete te cortan el párpado y te dan retoques faciales porque el riesgo es menor sin embargo no son los médicos especialistas es decir que cuentan con especialidad y certificación para tener esa facultad y los retos de la dirección de profesiones para poder incidir en la regulación exacto haciendo reformas sobre todo la ley a la ley general en este caso de salud donde ya se le pusieron algunas algunos candados que permiten darle mayor certeza mayor seguridad a los pacientes estamos hablando en el área particular y en Jalisco haciendo lo propio hay mucho por hacer si la función de coprisjal por ejemplo claro muy vinculada claro espacios de salud claro claro que se ve vulnerada por esta situación este de buscar espacios que no van acorde a la salud que se encuentran otros espacios que se prestan a ese comercio y entonces se vuelve una especie como de operación cucaracha atacas a un mal pero ese mal corre hacia otro lado y se vuelve más complejo la identificación si la localización identificación de este tipo de casos pues hablando en general estábamos aquí la práctica profesional origa cubre algunos requisitos este ¿cuáles son las expulsiones del estado de Jalisco en general hablando de las pues mira en primer lugar Gerardo que como profesionista independiente debes contar con tu cédula profesional y tu cédula profesional la ley nos marca que todos los profesionistas deben tenerla sin embargo hay que hacer hay que ser un poco más realistas y quien marca la obligatoriedad a eso me va a ir hay profesiones obligatoriamente en la realidad cruda las profesiones que deben tener la cédula porque así lo maneja el mercado laboral son cinco ramas los abogados que tienen en sus manos en una de sus áreas la libertad del ciudadano la seguridad jurídica la seguridad personal el patrimonio el patrimonio financiero los contadores el patrimonio edificado arquitectos ingenieros entonces estas profesiones son las que tienen mayor exigencia y mayor supervisión por esa razón las demás deben tener su cédula sí pero el mercado laboral les da esa permisividad porque el grado de responsabilidad jurídica no equivale a las de las mencionadas y relacionándolo con el comentario que hicimos hace unos momentos es por eso que se mantienen como carreras muy tradicionales estas que acabas de comentar sí porque a final de cuentas se relacionan con la economía y son las que aparentemente son más prósperas veamos al doctor Rodrigo magnate símbolo de prosperidad ahí me cabría alguna duda en el hecho de porque más en mi profesión se ve el resultado de te dicen ya tengo la cédula federal para que sacarla estatal entonces quisiera que aclaras como ese punto de porque dices estos son los objetivos pero en muchas profesiones se ha visto ya tengo la federal con esto trabajo en muchos lados inclusive en nuestra área tú llegas a un hospital y te piden la cédula federal nunca olvidamos que el hecho que la cédula estatal es una de las más importantes es un punto muy importante que bueno que lo mencionas trataré de decirlo de manera muy rápida está en el imaginario de toda la sociedad esa confusión primero existe cédula federal y existe cédula estatal así es sí pero en el quinto constitucional es decir nuestra constitución de los Estados Unidos mexicanos se establece en el artículo 5 que las entidades federativas es decir los Estados están facultados para regular el ejercicio profesional para que tengan su propia ley y su propia dependencia encargada de esa función por lo tanto no existe en el país una ley general es decir federal de profesiones porque el quinto constitucional delega esa función a los Estados no existe una cédula federal por lo tanto ¿cómo me dices que no existe una cédula federal si a mí me obligaron y la traigo? porque el quinto constitucional obliga a los Estados que tengan la propia pero de 32 entidades federativas nada más 10 tenemos acatada esa instrucción o esa acatamos esa disposición esa disposición entonces las 22 restantes que pasa el gobierno federal entra crea un convenio con ese estado y le genera la cédula que le llama federal porque la emite un gobierno federal no porque tenga valor nacional es decir no es una INE no es una una credencial para votar que vale en todo el país las cédulas profesionales solamente son válidas en los estados que las emiten y si ese estado no tiene ley no tiene dependencia crea un convenio con la federación ¿por qué nosotros tenemos cédula federal y estatal? porque Jalisco suscribió ese convenio en 1974 y acaba cuando no había regulación propia y acaba de terminar en 2018 entonces todavía en el imaginario la gente trae de que hay cédula federal y cédula estatal y las instituciones incluso piden así es porque en esa parte tú como médico llegas y dices quiero hospitalizar un paciente y no te dicen préstame tu cédula federal o préstame tu cédula estatal tú llegas con cualquiera de las dos y con cualquiera de las dos te lo emiten la posibilidad de poder realizar este tipo de cosas y en ese tipo de ejercicios también hay la confusión en la parte de que muchos médicos se van hacia otras ramas con la posibilidad de que se pueda hacer es correcto si no tienen inconveniente Gerardo vamos a un breve corte con el ingeniero de Israel adelante ingeniero que por cierto el ingeniero que le va a los tigres del universitario de Nuevo León vaya caramba para que veas Gerardo donde quiera se cuecen habas adelante ingeniero Israel gracias 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 regresamos regresamos a su programa desde cero en esta ocasión platicando con el director de profesiones del gobierno del estado Martín Almades estábamos comentando aquí tras bambalinas Paco pues de la importancia varios temas que pues se deben de tratar con el encargado precisamente de las profesiones de lo que se va desarrollando Gerardo Maestro Martín Rodrigo pero sobre todo para usted Maestro Martín en noviembre del año pasado surge la primera generación de chat GPT o chat GPT de manera este experimental Gerardo es noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo en siete meses la competencia y la efectividad de las aplicaciones y plataformas de inteligencia artificial nos han abrumado hay más de 140 mil aplicaciones que hacen lo que tú haces en materia de periodismo me están ya tenemos el primer jurado virtual el primer jurado robotizado en China ya se llevó a cabo el primer juicio Gerardo en el que sustituye a una persona un ente por no llamarle de alguna manera es decir tenemos una realidad que no teníamos el año pasado en cinco o seis meses se nos modifica tenemos a chat GPT como una de las expresiones de LLM que no es más que aplicaciones de profundísimo manejo de redes neuronales y de algoritmos y maestro eso tiene un impacto un impacto directo en las profesiones cuáles son los retos de las profesiones particularmente en Jalisco que estamos muy vinculados a la industria de la tecnología con respecto habrá algún cambio obligará necesariamente a una transformación a un proceso de repensar de reingeniería cuáles son los retos de las profesiones ante esta avalancha de inteligencia artificial yo lo vería veo un antecedente maestro que está en las universidades es correcto es decir hablar de inteligencia artificial es hablar de la cuarta revolución es correcto y la cuarta revolución industrial se puede reducir a decir que vamos a tener en nuestra vida cotidiana como lo ha dicho muy bien usted entes que manejados bajo un algoritmo van a incluso a pensar y a tomar decisiones humanas tomar decisiones o sea tomar entonces cuando esa realidad tan impactante que incluso pues asusta porque suena incluso sobrenatural tener enfrente a alguien que piensa y decide al igual que tú y que lo hace no porque haya una instrucción dada sino que su propio algoritmo lo llevará a tomar una decisión es decir estás hablando con alguien sobrenatural en términos muy comunes ahora eso llevado al mundo académico como como preparar a los nuevos profesionistas bajo una realidad así porque cuando estudias una facultad una universidad una carrera pues lees libros analizas sintetizas llevas bajo tu reproducción intelectual ese conocimiento y generas un producto nuevo en la investigación haces un proceso semejante ahora bastará que le digas a la computadora que quieres un ensayo sobre la aportación de Freud y que lo plantee para personas de 25 años de 18 o 25 años incluso que cuente alguna otra situación graciosa para causar ese dinamismo necesario y lúdico y la máquina lo hará en cuestión de segundos y tú ya tienes un trabajo y lo aplicas entonces ¿dónde está la capacidad del estudiante? se va a transformar de manera inimaginable este procedimiento este proceso de enseñanza aprendizaje que dejará una forma diferente de entender yo lo veo de manera positiva porque creo que a donde nos orilla esta cuarta revolución industrial es a que nuestra función como estoy hablando en el contexto de la academia a quienes estamos involucrados en la academia tendremos que tener una función gerencial es decir yo ya tengo resuelto los procesos para eso tengo la máquina que me resuelve los procesos incluso va a clasificar y a decidir y a acomodar lo que necesito yo perfilar es qué voy a hacer con eso que ya me resolvió la inteligencia artificial el cómo está resuelto tenemos que definir el qué y para qué es correcto y eso precisamente definiría y apuntalaría hacia dónde se perfilen las profesiones yo las veo y como se ha mencionado pues a unas profesiones dedicadas o destinadas a las tecnologías de la información y a las ingenierías lo que nos deja entre esta pues no sé esta dicotomía así es entre el que piensa y el que hace pues será entre el que hace por lo tanto nos toca tratar de ponernos el mandil del que del gerente que tendrá que ver cómo emplea lo que ya está hecho y las profesiones de mayor éxito serán esas las tecnologías y las ingenierías y hacia allá lo vemos y hacia allá viene la industria y creo yo que si un país basa su crecimiento en el desarrollo económico como de hecho es pues qué bueno que hacia allá vayamos hay que ponerlo nada más la condición necesaria para hacerlo yo creo maestro que tenemos no más de cinco años es correcto para podernos poner al día en lo que es inteligencia artificial y no nos quedemos fuera de ese margen cinco años no se le hace mucho maestro le estoy diciendo que en seis meses es la locura Martín o sea es la locura les tengo que decir que yo me quedé maravillado de una presentación que me viento en una tarde en tres minutos estaba hecha en una orden en un prompt porque son las órdenes el conjunto de comandos se llaman prompt que le di y me hizo mi presentación para el programa anterior yo soy el productor del programa ahorita estoy supliendo a Michelle pero yo preparo algunas líneas para ellos lo hizo una aplicación y el tema es que no es un fenómeno nuevo Gerardo el concepto de singularidad tecnológica ese es el concepto es aquel fenómeno que Isaac Asimov en 1942 señala con respecto a la suplir al humano a través de una inteligencia diferente en aquel tiempo le llamó robots de ahí surge el concepto de robots a partir de una serie de códigos y de y de premisas pero es el fenómeno de singularidad tecnológica yo acabo de ser abuelo amablemente 4 de marzo por segunda ocasión gracias y mi Carlos tuvo un hermosísimo muñeco mi preocupación es que Leo va a competir contra un robot profesionalmente y no es no es nada descabellado o sea es un niño que acaba de nacer que cuando esté en etapa de competencia profesional va a tener que competir o como decimos o surfeamos la ola Gerardo o nos arrolla ese es el reto y particularmente en la modificación y en la regulación no maestro en la regulación también del ejercicio profesional porque yo puedo competir legalmente con el doctor a partir de una serie de aplicaciones o contigo que eres un profesional reconocido en materia de los medios de comunicación yo ya puedo ponerte un personaje creado y ya no necesitamos ni venir al programa o sea o consultarse con el propio programa así es con el propio programa con todo lo que ello lleva el gran nuevo reto que sería el que las personas que ya tenemos en una profesión ahora adaptarnos a esta nueva tecnología es lo que significa surfear o surfeamos o nos arrolla bueno generacionalmente hablando no sé si sea o sea ambos más o menos por ahí de la generación ahorita que comentabas en la profesión como reportero a mí me tocaron todavía las máquinas de escribir aquellas mecánicas y de ahí surfeamos vamos a tomar ese término a las computadoras y fue precisamente bueno en el periódico en el año 2000 entre el 2000 y el 2003 más o menos cuando en el periódico El Informador un periódico que siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en tecnología a menos aquí a nivel Guadalajara en la región de Occidente y nos daban capacitación para aprender con las computadoras surfeamos esa parte y entonces ahora cualquier situación pues es un poco que nos rebasa por las circunstancias esto va muy rápido esto se desarrolla pero en cuestión de semanas de meses y esto que ustedes están comentando pues rebasa nuevamente todo mira chat GPT quedó obsoleto ya es obsoleto maestro se habla de China pero en el norte del país quienes están quedando ya desempleados aunque suene drástico son los que trabajan de Uber porque hay autos que son eso robots así es y creo que ese es un ejemplo mencionaba lo de los médicos porque probablemente baste que digamos nuestras dolencias que se nos haga un diagnóstico la sintomatología pero sabrá Dios como nos vaya no inclusive recordando que ya hay algoritmos si ustedes checan los síntomas inclusive en Google ya les arroja cierto cierto tipo de padecimientos digo en muchas causas te van y te dicen que tienes cáncer para todo pero ya empezamos desde hace mucho tiempo el pensar en que esto iba a culminar en alguna fase que ahorita vamos pues con la ingeniería robótica en la biomédica el hecho de ya pensar en prótesis en reconstrucciones lo que platicábamos o sea hace cuánto llegó que la primera generación de Da Vinci es a Guadalajara así es el primer robot Gerardo que te operaba la parte más delicada del cerebro de microcirugía llegó aquí a Guadalajara hace veinte veintitantos años ya van ahorita en el Da Vinci así que en el Da Vinci tres y todavía hace veintitantos años empieza incipientemente Gerardo la telemedicina es decir a través de los medios que ya disponíamos en aquel tiempo el médico podía atenderte a distancia ahorita el tema es que el médico se convierte en miles de millones de redes neuronales que son y vienen siendo ceros y unos es decir un indicador informático y que puede darte respuesta el tema es esa es la respuesta correcta va a poder suplir estos algoritmos estas plataformas la profesión decimonónica milenaria del médico o sea yo pongo esta reflexión aprovechando la presencia del maestro pero sobre todo pidiéndole que nos hable de las buenas noticias del programa de becas 2023 maestro escuchamos por ahí como somos menos metiches Gerardo y yo picamos por ahí vemos que tiene que la dirección de profesiones son comunicadores son chismosos maestro si tenemos un convenio afortunadamente con las universidades privadas maestro se pueden decir cuáles con la universidad panamericana con la universidad autónoma de guadalajara con la univa con la cleu con el instituto hispanamericano con el instituto nórdico con la unives con los universitarios de occidente y con el instituto del pacífico se me escapa una de la memoria con estas universidades tenemos convenio para que todo aquel interesado en usar una licenciatura una maestría un doctorado aplique a la convocatoria y pueda tener de un 50 a un 100% de descuento 100% 100% puede tener toda la licenciatura maestro posgrado perdón doctorado hasta en un 100% y para encontrar las bases de la convocatoria lo pueden hacer en profesión en el enlace profesiones.jalisco.gov.mx revisas cuáles son las bases de la convocatoria hay dos importantes una una de ellas es que debes tener en tu estudio anterior un promedio de 8.5 o más está cordial ¿no? 8.5 no vamos a incentivar a los flojos maestro este maestro alguna veces el examen contrasta con el talento que lo presenta maestro no es que sean flojos es un 8.5 es muy muy cordial si si tienes más de 8.5 pues mejor porque te hace más competitivo y el otro requerimiento es que necesitas ir a la universidad que te interesó a solicitar una carta de aceptación es una entrevista y usted pregunta por qué quieres estudiar esa carrera por qué en esta universidad ¿por qué en esa institución? te dicen sí o no con la carta de aceptación y ese documento lo integras a tu expediente entonces con esos requerimientos entregas tu expediente en físico en la calle Madero número 110 cruza entre degollado y maestranza que es la sede de la dirección de profesiones del estado o de manera más práctica en el correo electrónico martin.almades arroba jalisco.gov.mx y es y es todo sería esperar que los resultados se den a conocer ¿hay algún número limitado maestro de becas disponibles o es abierto? se hace maestro una sesión de dictaminación entre cada un representante de las universidades de las instituciones de profesiones y de secretarias de gobierno para determinar que de acuerdo a la demanda registrada cada universidad hace la propuesta de espacios son generosos lo han hecho ya anteriormente por dar un caso la autónoma de Guadalajara ya ha abierto 20 espacios para cirugía cirujano que sabemos lo que cuesta lo que cuesta cursar en esa institución claro universidades como la panamericana ingenierías hay que decirlo como es una ingeniería con un valor total la carrera total de 950 mil pesos al 50 es una gran ganancia para quien aspira pues sale la mitad además se caracteriza por un buen nivel académico excelente nivel académico excelente buen dato Gerardo porque mira lo que es la universidad panamericana el TEC de Monterrey y el ITESO en ese orden forman parte de las 10 mejores universidades del país encabezadas por la UNAM entonces tenemos en esta oferta de convocatorias a las mejores universidades de Jalisco y creo que es una gran oportunidad para todos los jaliscienses no hay límite de edad maestro le puede entrar todavía si maestro si si está cree que si aplique maestro aplique maestro le vamos a volver a molestar que nos diga más despacito por favor los es en el enlace profesiones.jalisco.gov.mx en ese enlace te desglosa toda la convocatoria y sus respectivas bases en que universidades yo diría que el paso número uno es que entres al enlace revisas que universidades son tú ya sabes que quieres estudiar desde luego entras a la página de la universidad que más te lata ves que como es su carrera su plan de estudio su perfil del egresado solicitas una entrevista para conseguir la carta de aceptación nos autoriza en las redes es que el programa queda grabado maestro y póngale que ahorita nos ven en el número pero nos siguen viendo de poderlo de poderlo subir a las redes y pasar estos datos claro con mucho gusto porque si es una gran oportunidad o sea cuando yo la verdad que no leí la convocatoria completa les soy sincero pero si vimos lo de becas por eso dije Gerardo está interesante porque viene mi jurídico es muy intenso deja todo perfectamente cuadrado para no dejar lagunas ni espacios saludos a Román licenciado Román desde aquí no es maravilloso maravilloso poder acceder esto es yo lo podría inscribir Gerardo en un esfuerzo de las instituciones y de la autoridad que bueno que así sea de que quien desee estudiar no sea por la limitante económica y que como ya lo decíamos el fin de semana pasado se llevó a cabo el proceso selectivo a través del EXANI del Centro Nacional de Avaluación Educativa de Ceneval en el cual la Universidad de Guadalajara nuestra universidad aplicó pero la capacidad de la universidad pues deja en algunos casos y en muchas materias personas que no son este que no logran un lugar y que bueno que hay estas opciones comentabas que en este 23 es la segunda o tercera ocasión la tercera la tercera edición y cuanta gente han tenido que se han visto beneficiados en las anteriores 21 y 22 en promedio en la primera no recuerdo bien el número 22-23 beneficiarios y hemos ido incrementando en un 20-25% en la segunda un 20-25% y vamos creo yo depende mucho de la difusión que se vaya dando y el posicionamiento de la convocatoria hemos crecido modestamente en un 25% año con año estamos apenas en la tercera edición pero no es anual es semestral ah por ciclo es por ciclo semestral la convocatoria sale en febrero y cierra en mayo luego se abre en agosto en agosto y cierra cercano febrero es decir los calendarios de las universidades semestralmente y cuáles son y cuáles son las características principales de los solicitantes económicamente son gente que necesidad o son gente que ya es profesionista cuál es más o menos la característica particularmente son jóvenes que por primera vez están pensando qué carrera estudiar sin embargo está abierta a todas las edades incluso si tú estás ya estudiando en esa universidad y ya vas tercero o cuarto puedes aplicar al beneficio exacto hay que subrayar aunque no suene tan popular el asunto maestro Gerardo Rodrigo que el criterio que define a la convocatoria no es un estudio socioeconómico es un promedio académico es decir se quiere reconocer incentivar al que se esfuerza al que tiene talento al que tiene disciplina y ha conseguido un promedio que tiene que ser impulsado en una universidad privada perfecto Paco si me permite los saludos si hay algunos saludos ya porque se nos está viniendo el tiempo encima Isabel Rodríguez saludos para el programa saludos para desde cero Francisco González saludos para el programa saludos para Papalot Francisco Esparza saludos para los maestros invitados a este excelente programa Francisco Torres saludos desde la Ciudad de México para el programa desde cero un gran tema el que están presentando envío una gran felicitación maestros Adriana Román saludos al programa desde Tlaquepaque centro para el programa de Papalot correcto maestro también nos enteramos por ahí que había una gestión de parte de la autoridad estatal con respecto a una profesión en específico nos puede platicar como no maestro es una excelente noticia la que va a decir para todos para todos es sabido y resabido y lamentado los resultados de la pandemia que acabamos de vivir y que la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar que ya terminó y los resultados pues son fatídicos al caso es de que tenemos un gran déficit es correcto de médicos y de enfermeras y enfermeros y desde Houston instituciones privadas están conveniando con gobiernos subnacionales estados estatales para nosotros estatales para poder emplear enfermeras y enfermeros en territorio estadounidense y canadiense yo les llamaría becas maestro porque es una exacto esa era mi duda si eran becas o eran plazas es en calidad de plaza en calidad de plaza yo era mi duda maestro en calidad de plaza porque el camino es de empleabilidad es empleo Gerardo entonces te contratan enfermero enfermera te pagan un sueldo que aquí jamás lo vamos a ver te resuelven la logística de la vivienda te brindan tu hospedaje no pagadas te la resuelven tú la pagarás a partir de que ya te la resolvieron pero además te ayudan en toda la tramitología para que te vayas incluso con tu familia directa papá o hijos esposo o esposa en eso consiste el convenio y estamos por celebrarlo a finales del próximo mes de junio del gobierno del estado con instituciones privadas de Houston le parece bien maestro que ya que se vaya a celebrar lo volvemos a invitar para darle difusión porque la verdad es algo importante Gerardo en dos vías una el desarrollo profesional de nuestras enfermeras y enfermeros y dos me da mucho gusto maestro que sea un reconocimiento al talento mexicano tenemos también conocimiento maestro de una convocatoria que hay abierta de el gobierno alemán para profesionales de enfermería para México y otra cosa importante no sé por qué sea enfermeras y enfermeros de Jalisco Gerardo algo hay en Jalisco en la formación de profesionales de la salud que con todo respeto o sea fuera de de cualquier detalle tiene un reconocimiento ya internacional no están haciendo esta promoción en otros estados Gerardo particularmente esta convocatoria alemana que les comento solamente está invitando a enfermeras y enfermeros egresados del estado de Jalisco estandores del UNICE Guadalajara y del INSEE que son las dos universidades que han formado en este estado a decenas y durante décadas han tomado el compromiso de la salud en la parte formativa nivel académico con que son si me permiten rápidamente invitar a quien nos ve nos escucha que son licenciados en enfermería o licenciados en enfermería o médicos generales que vayan preparando sus documentos en caso de que les interese este convenio de empleabilidad si porque era mi duda si eran becas Rodrigo o si eran plazas yo las ubicaré porque a los médicos hay que hablarles así es beca ellos becas es ir a estudiar plazas es ir a trabajar entonces de empleabilidad como acertadamente lo dice el maestro Martín Almades pues el tiempo se nos va en estos temas tan importantes bien interesante ya se nos fue el tiempo exactamente bien interesante pues alguna conclusión que pudieras comentarnos pues mira agrado aprovechar de que manera puede ser útil la información hacia los jóvenes porque en los jóvenes está el futuro de muchos y creo que pedirles que analicen muy bien la carrera que quieran estudiar yo les sugiero desde donde se alcanza a otear exacto el porvenir que estudien una carrera de ingeniería o que estudien una carrera de tecnología de información vinculado verdad así allá se van a vincular al desarrollo económico y seguramente su carrera va a ser el horizonte económico y proyecto de vida que tienen enfrente muy interesante Paco no pues nada más agradecer sabemos de tu tiempo maestro Martín Almadez agradecemos mucho que te hayas trasladado esta cabina porque también tenemos la opción de que se conectara desde la oficina amablemente decidió venir para acá y que sepas que este espacio está abierto para el fortalecimiento de las profesiones tú sabes que este espacio fue creado por Michelle y por Gerardo para darle espacio sobre todo a los temas en materia de salud particularmente para las mujeres que sufren de cáncer entonces nos da mucho gusto que el director de profesiones nos acompañe en esta tarde y que venga con estas muy buenas noticias pues se nos acabó el tiempo Rodrigo rápidamente pues nos despedimos sobre todo el agradecer a estos tipos de convenios que van a abrir grandes horizontes y que van a poner alto el nombre de México y de Jalisco que estamos cumpliendo 200 años de haber sido fundados además la fecha exacta maestro compártanola 16 de junio estamos a unas perfecto aquí lo esperaremos para la pachanga agradecemos su atención en una emisión desde cero los esperamos para la próxima gracias a la producción del ingeniero Israel y a Guanatos FM que nos permite mediante su plataforma llegar a todas y todos ustedes gracias Rodrigo gracias maestro muy buenas tardes y a jajaja y a y a y a y a y a